El presidente Fernando Lugo concurrió esta mañana hasta el Panteón Nacional de los Héroes en donde depositó una ofrenda de laureles y participó del acto realizado en recordación del 77 aniversario de la victoria de la Batalla de Boquerón donde se concretó la primera victoria de Paraguay sobre Bolivia en la Guerra del Chaco tras 20 días de intensa batalla. Acompañó al jefe de Estado el vicepresidente Federico Franco. También asistieron al acto jefes militares, ministros del Poder Ejecutivo y excombatientes de la Guerra del Chaco. El segundo del Ejecutivo aseguró que los excombatientes de la Guerra del Chaco son cada vez menos, pero que sin embargo cada vez se le debe más. La victoria de Boquerón acaecida un día como hoy en 1932 durante la guerra contra Bolivia demostró el heroísmo del ejército paraguayo al mando del teniente coronel José Félix Estigarribia. La retoma duró 20 días y fue fundamental para levantar el ánimo durante la contienda que culminó en 1935.